Comenzamos Venga a controlarme, venga a acompañarme Ven, venga a besarme como aquella tarde Venga a controlarme, venga a acompañarme Ven, venga a besarme como aquella tarde Que fui allá, como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que te venció Pésame como tu tal vez DJ David Music San Miguelito, San Miguelito Estona de Josefina De aquí no puedo darte nada Los negocios están muy malos Ya se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi Abrazándote con otro Y viene a decirme a mí Porque regálame un vestido Regálame un vestido Y vete pa' mi casa A bailar el chiqui chan El turco perro 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 Chiqui chan Perdóname Josefina, ya que no puedo darte nada El negocio está muy malo, ya se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi, abrazándote con otro Y vine a decirme a mí, tu rica regálame un vestido Regálame un vestido, y vete pa' mi casa Pa' bailar el chiquita El turco perro, el turco perro, el turco perro La oscura El turco perro, el turco perro El turco perro, el turco perro 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 Como mato este dolor Como una copa de vino, una botella de hierro Como seco mis lágrimas Dime que el cigarro sabe la verdad Como mato este dolor Como una copa de vino, una botella de hierro Como seco mis lágrimas Dime que el cigarro sabe la verdad Dime que el cigarro sabe la verdad Porque te digo que quitas las penas Un trajito bueno para los amores Porque te digo porque estás contigo Que en mi vida no existen amores Un trajito rompe la puerta y con la piel Hasta que me olvides de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Dime que el cigarro sabe la verdad Venga a acompañarme, ven, ven a besarme Como aquella tarde Como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que apareció Dime que el cigarro sabe la verdad DJ David Music Dime que el cigarro sabe la verdad Que de mi vida ya no queda la verdad Que de mi vida ya no jронid Tuma feo Pero de mi vida ya no yo Que de mi vida ya no salió Desde mi vida ya no Y nos dice que ends Que de mi vida ya no Este es elcivono Vamos a olvidar Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los payabales y aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel arbol del patio que es donde tú rebosas cuando calienta el sol Vivo aquí, pintando el paisaje sabandero Porque allí, es donde están todos mis recuerdos Feliz, corazón feliz Feliz, más cerca de mí Venga a consolarme, venga a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde Que estoy allá, como aquella tarde que me beso, como el día siguiente que apareció ¡Venga a pesarme como aquella tarde que meamaan diyorum! ¡Venga a bringing usangrón! ¡A liche! A mi me llaman el terror de las mujeres Porque cuando voy al pueblo en las casas hay problemas Migas y madres empiezan la peleadera Porque la hecha no quiere que a mi me miren las piernas Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a lo mejor pican salen a cada rato Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a lo mejor pican salen a cada rato André Bautista, el rubio, un cariño Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerdas Es que me quieren tener como San Lucas Muestro de hambre y lleno de puta Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerdas Es que me quieren tener como San Lucas Muestro de hambre y lleno de puta Tien, dos, tres L A Mi loft No Lo 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 ¡Gracias!